En Puerto Vallarta colapsó el suministro de agua potable por afectaciones del huracán Nora, dejando el fin de semana y primeros días del mes a más del 80% del municipio sin este servicio básico. Poco a poco se ha restablecido, pero aún siguen 50 colonias sin recibir el vital líquido. Personal de Ciapal Vallarta continúa trabajando a marchas forzadas. Trascendió que todavía hay cuatro fuentes de suministro fuera, incluyendo el Pozo 29, que es pérdida total. Esto afecta casi toda la delegación municipal El Pitillal, desde la parte alta hasta La Bobadilla, así como la zona de Playa Grande. El agua no alcanza todavía para llenar los tanques de esa zona y entonces los están alternando. Cabe recordar que originalmente se dañaron 13 pozos y dos galerías que se quedaron sin dar servicio, pero en su mayoría los han reparado. Es probable que este jueves empiecen a funcionar los pozos 24 y 36. Son tantas las afectaciones y tan cambiante los puntos de baja depresión, tandeo o de planos sin servicio, que el organismo operador del agua, Ciapal, no ha publicado los barrios y fraccionamientos con cortes. Se sabe que entre el más de medio centenar de colonias con fallas de agua están Ampliación Magisterio, Bobadilla, Bosques del Progreso, Brisas del Pacífico 1 y 2, Carboneras, El Coapinole, Condominios Miramar, Copa del Rey, Del Toro, Del Villar, El Calvario, El Mangal y El Progreso, así como Exacienda el Pitillal, Fraccionamiento Mar Alta, Héroes de la Patria, Jardines de la Higuera, Joyas del Pedregal, La Parota, La Playita, La Posta, La Trinidad, Laguna del Valle, Lomas del Medio, Leandro Valle, Lomas del Calvario, Lomas del Coapinole, Magisterio, Norte y Sur, Lomas del Progreso, Palmar del Progreso, Paseo de la Ribera, Pitillal Centro, Playa Grande, Prados de la Montaña, Primavera de Vallarta, Rial del Palmar, San Esteban, San Miguel, Villa de Guadalupe, Villas Río y Vista Bahía. Sigue siendo grave el problema, pese a que la noche del martes se empezó a restablecer el suministro de agua. Hay muchas familias que llevan 12 días sin corriente en sus llaves. En la parte alta del centro y 5 de diciembre, así como Canoas, Caloso, Las Peñas y Gastronómico, tienen servicio con interrupciones. Ha sido constante el llamado de CEPAL a quienes tengan agua a ser solidarios, racionando el vital líquido para que otras colonias puedan recuperar más rápido el suministro. Con Itzia Rodríguez en la Cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.